Mi nombre es Maru Morales, yo soy periodista del diario El Nacional, acreditada para la cobertura de la fuente parlamentaria. Comencé a hacer periodismo de calle, reporterismo, cuando empecé en el diario El Nacional en 2010. De inmediato se me acreditó a la fuente parlamentaria y cuando yo llegué a la asamblea ya el acceso de los periodistas al hemiciclo estaba vedado, no estaba permitido. Sin embargo había cierto nivel de libertades que se han ido restringiendo con el paso de los años. Cuando yo llegué a la asamblea nacional los periodistas estábamos ubicados en uno de los pasillos laterales del palacio federal legislativo, cerca de la entrada por donde ingresan los diputados. Allí teníamos un televisor, unas cornetas y seguíamos la sesión plenaria desde ese lugar. Sin embargo teníamos posibilidad de interactuar con libertad con los diputados, podíamos conversar con ellos, entrevistarlos, conversar incluso en privado, llevárnoslos a un sitio más apartado, obtener información privilegiada. Podíamos tener ruedas de prensa con los diputados en esa área. Ya no había ningún tipo de problema en la forma de interactuar con los diputados. Eso se ha venido restringiendo a partir del año 2010, justamente a finales de 2010, la bancada oficialista promueve una reforma del reglamento interior y de debates en el cual queda por sentado ya el impedimento, digamos ya normado, legal, reglamentario para que los periodistas ingresen al hemiciclo de sesiones. Anteriormente, hasta ese momento, era una dirección, digamos una instrucción de la Junta Directiva que ya llevaba unos cuatro años más o menos ocurriendo de esa manera, unos tres años, a partir de un incidente que hubo con una reportera de televisión. Sin embargo, a partir de 2010 ya eso queda sentado como parte del reglamento de la Asamblea Nacional. Los periodistas no podríamos ya entrar al hemiciclo de sesiones, solamente podría hacerlo el equipo de ANTB. Comienza entonces a darse, a aumentar estas restricciones, este cerco hacia los periodistas. Se nos consigue, se nos ubica una sala de prensa, eso es como a mediados de 2011, se nos ubica en una sala de prensa en el piso de arriba y en el piso de arriba, en el mismo Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, la cobertura en el edificio administrativo seguía siendo bastante flexible, bastante libre. Los periodistas podíamos ir cualquier día de la semana, a cualquier hora, a cualquier comisión, sin tener que hacer notificaciones previas, sin tener que pedir permiso, sin tener que cumplir ningún requisito más que presentar tu credencial de periodista. Incluso para la cobertura en la sede administrativa no requería sino solamente tu carnet de periodista, ni siquiera el de acreditado ante la Asamblea Nacional. En marzo de 2012 se nos da, la dirección de prensa de la Asamblea Nacional nos da una serie de normas por escrito, una hojita digamos muy sencilla, casi artesanal, donde nos dicen que bueno, no podemos entrar a la Asamblea Nacional sino los días que hay sesiones, donde se nos dice que solamente podremos entrar hasta 30 minutos después de convocada la sesión, si la sesión es a las 2 de la tarde, nada más podemos llegar hasta las 2 y 30. Donde se nos dice que solamente podemos entrar por una de las puertas de la Asamblea y se nos empieza ya a informar en esa comunicación que no vamos a poder hablar con los diputados en los pasillos de la Asamblea, que no vamos a poder hacer tomas de video o fotografías en los jardines de la Asamblea, a menos que hayamos sido autorizados. Bueno, una serie de restricciones que dificultaban ya el trabajo en el Palacio. Cuando los periodistas fuimos a cubrir una actividad de una de las comisiones en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, se nos informa verbalmente, ya desde el año pasado nunca más nos dieron nada por escrito, todo ha sido verbalmente, se nos dice que a partir de ese día la cobertura de la fuente en la sede administrativa de la Asamblea Nacional iba a tener una serie de restricciones, una serie de limitaciones. En primer lugar, nosotros no íbamos a poder ir cualquier día de la semana, solamente los días miércoles, que son los días que sesionan las comisiones permanentes. No podríamos acceder libremente a las comisiones en otros días, a menos que tuviéramos una cita previa. Por ejemplo, yo quería entrevistar a un diputado sobre una ley que estaba en curso en su comisión. Yo no podía ir un lunes a las 8 de la mañana a esperar que el diputado llegara a la comisión y hablar con él, o agarrarlo en la puerta un poco de sorpresa para que no se me pudiera esconder, por ejemplo, sino que ahora yo tengo que llamar al diputado, pedir la cita. Si esa cita es un día que no es miércoles, entonces la gente tiene que comunicárselo, el diputado tiene que comunicárselo a prensa de la Asamblea Nacional para que ellos me autoricen a mí a entrar un día distinto al miércoles. En fin, empiezan a poner una serie de trabas. Incluso ese día nos dicen, ustedes van a subir, pero no pueden subir todos en cualquier momento. Hay que hacer un grupo y entonces subir con la persona de prensa, que es la que los va a acompañar, para que ustedes vayan a la comisión, para verificar, digamos, que no nos fuéramos a ir a otro lado, que no fuera el sitio donde se nos estaba pautando. Entonces yo ese día escribo una nota, una información, relatando todas estas restricciones que se nos están comunicando y que vienen a ampliar la gama de restricciones con las que ya estamos trabajando los periodistas en la Asamblea Nacional. En la tarde cuando llego al periódico, llamo al director de prensa para que me explique por qué se da esto. No lo llamé durante el día porque su asistente me dijo, mira, él no está aquí hoy, está en otra actividad, la tarde es que va a estar disponible. Cuando lo llamo en la tarde, el señor Ricardo Durán, director de comunicación e información de la Asamblea Nacional, me expresó en términos bastante fuertes su molestia. Me dijo que él no me iba a responder ninguna entrevista, sino que él me iba a responder a través de los medios de comunicación del Estado. Efectivamente ese día él divulga una información donde él me desmiente, dice que en la Asamblea no hay restricciones, que lo que hay son normas de trabajo y que yo escribí mi nota porque yo respondo a intereses políticos. A partir de allí no me dejaron entrar en las siguientes semanas. Durante dos semanas yo no pude entrar a la Asamblea Nacional. Cada vez que llegaba a la puerta y me identificaba, me decían que yo, Maru Morales, la periodista nacional, no, tú no puedes entrar. Cuando pedía las razones no me ofrecían ninguna razón, no me explicaban cuál era el origen de que a mí se me prohibiera cuando al resto de mis colegas se les permitía entrar. Incluso me llegaron a decir personal de prensa de la Asamblea Nacional y de Seguridad, me llegó a decir que si el periódico quería mandar a otro reportero estaba bien, pero que a mí no me iban a dejar entrar. Cuando yo comencé a ver que esta situación era, este era el matiz de la prohibición que era contra mí, entonces yo ahí sí busqué ya la asesoría legal. Yo sentí que se me estaba vulnerando no solamente mi derecho al trabajo, porque esa es la fuente natural que yo cubro, esa es la fuente que el periódico me asignó. Y había consenso entre el periódico y yo, que yo quería continuar cubriendo mi fuente, yo no quería que me cambiara. El periódico no tenía razones ni quejas de mi trabajo para cambiarme. Entonces, decidimos asesorarnos, aparte de violarse mi derecho al trabajo, también se violó, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión e información y mi derecho a la no discriminación. Yo fui discriminada frente al resto de mis colegas que sí podían entrar libremente a cubrir la fuente. Adicionalmente, cuando tú revisas el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, los dos artículos que se refieren a la cobertura de la prensa, yo no violé ninguno de esos dos artículos. Cuando tú revisas esas normas que, bien sean las verbales o las escritas que nos dieron de manera informal, yo no violé ninguna de las normas que nos impuso la dirección de prensa de la Asamblea Nacional. Yo denuncié que eso estaba pasando, obviamente denuncié que no estaba de acuerdo con que eso se diera en esos términos, pero yo no irrespeté las normas. Entonces, digamos que yo no encontraba, no entendía cuál era la razón por la que a mí se me estaba restringiendo el trabajo. Entiendo, y así luego, en una reunión posterior con el director de prensa, se me aclaró que fue por esa nota que yo había escrito el 7 de mayo, donde yo denunciaba la situación del trabajo de la prensa. Decidimos entonces el 31 de mayo acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, interponer un recurso de amparo constitucional por la violación de estos tres derechos que te mencioné antes, libertad de expresión, libertad del trabajo y no discriminación. Ese domingo, creo que era el 2 de junio, se comunicó conmigo la dirección de prensa de la Asamblea Nacional y me solicitó que por favor asistiera para una reunión con el director de prensa, que quería hablar conmigo de la situación. Nosotros acudimos el día 4 de junio la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Lisbeth de Cambra, mi jefa de la sección de política del diario El Nacional, Rona Riscas, el abogado de espacio público, Osvaldo Cali, y mi persona a esa reunión, a ver de qué se trataba, y luego de hacer varias consideraciones y hacer varios señalamientos que más o menos recogían lo que él ya había manifestado públicamente a través de los medios del Estado sobre su percepción de por qué yo hacía lo que hacía, por qué yo escribía lo que estaba escribiendo. Finalmente el señor Ricardo Durán, director de prensa de la Asamblea Nacional, me dijo que a partir de ese día podía normalmente volver a la Asamblea. Yo le pregunté ¿normalmente cómo? O sea, normalmente con el libre acceso que está consagrado en la Constitución, el derecho a la libre circulación, el derecho a hablar con quien yo quiera dentro de la Asamblea Nacional, no, 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 con las normas que hasta ahora rigen. Es decir, yo puedo volver a la Asamblea Nacional, pero la situación de los reporteros de la fuente parlamentaria sigue siendo la misma. Esta serie de limitaciones en la cobertura parlamentaria se mantienen. El caso mío yo no lo he querido plantear nunca como personalizado, porque esta es una situación que estamos viviendo los periodistas de todas las fuentes en todo el país. Quizás en la provincia puede ser hasta peor, porque en la provincia no hay la posibilidad de pronto, no hay la proyección. Un periodista de un pequeño periódico de un municipio, a lo mejor no tiene la proyección nacional que puedo tener yo como periodista del diario Nacional. Pero es muy grave, es una situación que se ha venido agravando con el paso de los años. Los periodistas de la fuente judicial, no más esta semana, no pudieron entrar a la audiencia pública del diputado Richard Mardo, y eso es una violación de la Constitución y del reglamento de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Los reporteros de la fuente de sucesos no pueden acceder a cifras oficiales sobre el número de fallecidos. Los reporteros de la fuente electoral, en los mismos vídeos en los que estaba pasando mi caso, le ocurrió a mi colega del Universal que no le permitieron, no le quisieron responder una pregunta que en su derecho como periodista, en una rueda de prensa convocada por el organismo, le correspondía. Pues simplemente la autoridad del CNE se negó a responderle, incluso emitió algunos calificativos en su contra. En fin, yo creo que la situación de la cobertura parlamentaria no es exclusiva, ni mía, ni de la cobertura parlamentaria. Es una situación que estamos viviendo todos los periodistas venezolanos, en todas las fuentes, en todo el país. Y es un llamado también, quisiera aprovechar para hacer un llamado de alerta a la ciudadanía, porque cuando un periodista no puede entrar a una fuente, cuando un periodista no puede acceder a un diputado, a un gobernador, a un ministro, no puede preguntar en una rueda de prensa, es el ciudadano el que se queda sin respuesta, es el ciudadano el que no se entera si los recursos que le tocaba para mejorar su hospital, para construir su escuela, para tapar un hueco en su avenida, en su calle, en su barrio, fueron realmente ejecutados como correspondían. Entonces, el llamado es a la ciudadanía para que sean solidarios con los periodistas, para que se enteren de lo que está ocurriendo y para que entiendan que el derecho a la libre expresión y a la libre información es ante todo del ciudadano y, en segundo lugar, el periodista es un mediador entre ustedes y ese derecho.